El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en su cuenta de Twitter que lo escrito por John Bolton en un libro que próximamente saldrá a la venta es información de seguridad nacional. Una parte del borrador de este libro fue publicado por The New York Times al inicio de la semana, en el que asegura que el propio Bolton escuchó a Trump decirle a su asesor de asuntos militares en Ucrania que el envío de recursos al país estaba condicionado a que investigaran, por parte de las autoridades locales, a Joe Biden y otros demócratas. En sus tweets, Trump recordó que Bolton no fue aprobado como embajador para la ONU y afirmó que el ex asesor le rogó para que le diera un empleo, por lo que él lo integró a su equipo. El presidente aseveró que de hacerle caso al mundo estaría experimentando una sexta guerra mundial. Acusó que al irse Bolton empezó a escribir su libro sucio y mentiroso, sobre lo que el presidente considera un tema de seguridad nacional. El proceso del juicio político de Donald Trump cambió ligeramente después de la presentación de estos testimonios manuscritos, ya que los demócratas solicitan llamar a Bolton y a otros más como testigos, aunque eso se hará después de la sesión de preguntas y respuestas que iniciará este miércoles.